En esta sesión del 15x15, lo que estoy intentando es compartir desde el punto de vista de Vodafone España nuestro propio proceso de transformación actual, que tiene como elemento fundamental la digitalización de la compañía para poder acompañar a nuestros clientes en su viaje digital. Y eso tiene que ver con incorporación de tecnología, pero sobre todo tiene que ver con gestión de talento, con transformación cultural, con adopción de herramientas, con ejercicio del liderazgo. Aquello que todos nos encontramos todos los días. Me parece que es de interés y lo que estamos haciendo es compartirlo de una manera muy abierta.